Qué privilegio poder saludarles mis hermanos y amigos. Qué privilegio tan grande comunicarme por medio de las redes sociales. Aquí estamos en este hermoso día saludándoles desde aquí de Guatemala. Enviándoles un abrazo muy fuerte, un caluroso saludo a la distancia. Deseándoles que estén de lo mejor, de lo mejor posible, donde quiera que se encuentren. Aquí les saluda el pastor Hugo Marroquín desde aquí de Guatemala. Estamos aquí trabajando mis hermanos en lo que es la agricultura también. Aparte de trabajar en el ministerio, trabajamos en lo que es la agricultura. Yo siempre sé decir que mi papá y mi mamá y mis tíos y mis abuelos, tuve el honor de tener cinco abuelos. Ellos me instruyeron, ellos me enseñaron lo que es el trabajo de la agricultura. Todo lo que es sembrar banano, café, yuca, tomate, cebolla, maíz, frijol. Y aquí andamos trabajando. Un poco fuerte mis hermanos porque ustedes pueden notar. Estoy quemando ya para, en esta época ya para sembrar el maíz en este terreno que Dios nos ha permitido tener. Hemos quemado una buena hectárea de tierra ya listo para que esté la tierra limpia para poder sembrar el maíz, el frijol. Y vamos a ver qué otro cultivo le podemos poner. Ustedes saben que la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar su buena semilla. Y parte de la semilla cayó en buena tierra. Hay otra semilla que cayó en pedregales. Hay otra semilla que fue sembrada entre espinos. Y alguna otra semilla cayó junto al camino. Pero dice la Biblia que la que cayó en buena tierra dio su fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Bueno, entonces yo aprendí a sembrar la semilla. Aprovecho a enviarle un cordial saludo a mi hermano Hélder Jam. Que Dios me lo bendiga a mi hermano Hélder, donde quiera que se encuentre. A mi hermana Esther también le envío un cordial saludo. Y a todos los que están conectados ahora en las redes sociales. Aquí estamos, gracias al Señor trabajando, tratando de hacer lo mejor que podemos en lo que es el trabajo, ¿verdad? Ya que todo trabajo tiene su recompensa. La tierra, siempre digo yo, no se queda sin nada. Y quiero mostrarles dónde está mi comida, mi alimento. Observen. Trajimos esta libra de carne para hacer de una vez. Entonces vamos a aprovechar a comer, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Así se hace aquí la carne, ¿verdad? Directamente desde las cenizas. Observe. Así que muchas gracias por seguirnos ahí en las redes sociales. Ahí tenemos ya el almuerzo para mi hermano Julio. Y para su servidor. Ya que a esta hora de la tarde no hemos comido, no hemos almorzado. Y vamos a... De su apoyo, ¿verdad? Y por orar por nosotros también aquí en Guatemala. Ya que de los Estados Unidos o del norte para esta parte hay un gran cambio. Pero damos gracias al Todopoderoso por todo lo que Él hace. Así que bendiciones de lo alto para sus vidas. Y aquí estamos. Aquí estamos trabajando en la agricultura. Yo sé que muchos extrañan esto. Pero es muy bonito. ¿Verdad? Como digo yo, también Dios vive en Guatemala. Así que un abrazo a la distancia. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Muchas bendiciones.